Música Claro que si, ya tenemos un partido el sábado, un partido importante y bueno, aprovechando la oportunidad que tenemos de entrenar en el Nacional, ya que en la semana no pudimos hacerlo en Diriamba por el tiempo, por las canchas que nos presta condición y bueno, ya afinar detalles para lo que será el partido del sábado. Música Hemos entrenado bastante fuerte en base al partido que se nos viene, que es muy importante y pues ahí preparándonos de la mejor manera para sacar un buen resultado. Música Estamos los dos peleando puestos de clasificación, va a ser un partido muy intenso seguro, Managua tiene un plantel bastante completo, bastante amplio, nosotros también venimos con ganas de sumar los tres puntos, de ubicarnos bien en la tabla de posición, todavía hay una mínima esperanza y mínima chance de clasificar en segundo lugar, así que vamos a dar lucha hasta el final. Música Un partido muy duro, nos jugamos todos, ahí prácticamente y pues a tratar de sacar un resultado positivo aquí. Música El grupo bien, la verdad que los jugadores siempre a disposición, siempre queriendo dar lo mejor en cada entrenamiento, en cada partido y es un hecho que vamos a trabajar y a dar el máximo para lograr cada objetivo, cada meta que nos tracemos. Bueno, ahora el primer paso es poder clasificar en una buena posición y bueno, después se vendrán partidos ya sea repechajes o semifinales. Bueno, siempre aspiramos a todo, diría que no puedo aspirar a menos de ser campeón, acá es un equipo grande con historia y así te exige tanto el equipo como la gente. Música Música Música